Música Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy RamenBelV2 Y bueno, os traigo un poquito resumido el partido de liga entre Green Team, ¿vale? Que es, como ya sabéis, es el club en el que juego yo, e Imperialistas, otro equipo de la comunidad Bueno, esto es partido de liga también, ¿vale? La final será mañana domingo, ¿vale? Así es que, bueno, yo ya me he comprado mi micrófono, ¿vale? Esto es un mensaje para la gente de mi club Que ya podré hablar con ellos y, bueno, pues estar 100% Y nada, bueno, pues empezamos un poquito como siempre solemos empezar, ¿vale? Pues bueno, generando alguna ocasión y demás, pero bueno, este es el contraataque que nos hacen ellos bestiados Además es que nos pillan como, no sé cómo decirlo, de improvisto, ¿no? Necesitamos como tiempo para calentar Fijaros en la parada con lo que saca nuestro portero ahí en una, dos y, bueno, y la tercera que no va a puerta Pero va a corner, pero bueno, ahí nos libra de unas buenas Así es que, bueno, fijaros este pase, es un poco, era un despeje, ¿no? Pero bueno, casi se convierte en una ocasión, ¿no? Sacaron al portero, lo hicieron bien ahí Bueno, más ocasiones, fijaros ahí ¡Ah! Fuera de juego Estaba, estaba casi, ¿no? Casi Pero sí, sí que estaban fuera de juego Eh, bueno, tuvimos, eh, jugamos muy precipitados, lo vi yo así Eh, fijaros esta ocasión, por ejemplo La pena es que me botó el balón Dios, no tenía que haber dejado que botar el balón Eh, ese es mi muñequito, ¿vale? He sido yo el que he fallado la, la, la vaselina esa Si no llego a haber dejado que bote el balón, pues seguramente hubiera entrado Eh... En esta primera parte, poco más, ¿vale? Este centro que intento, que intento colgar ahí a la olla, pero, pero no sale Empezado la segunda parte, ya digo Ellos tienen, tenían más tiros que nosotros, es cierto Pero también es cierto que, que casi todos los tiros fueron, fueron tres tiros, ¿no? En una, en una sola ocasión O sea, apenas, apenas estaban creando peligro Aunque sí que jugaban, ¿vale? O sea, sí que tocaban el balón ellos No muestro todas las jugadas Ni, ni nada de eso, ¿no? Ya digo que tampoco quiero alargar Porque sería un poco tostón Porque se tocó mucho en el medio del campo Y, tanto ellos como nosotros teníamos Imprecisión de pases Eh... Bueno, esta es otra de las ocasiones, ¿vale? Un centro chut, ¿vale? Eh... Y bueno Pues quizás si me estaban diciendo que la, que la tirara por a... Que la tenía que haber centrado por arriba Y quizás, pues tienen razón Yo intenté sorprender un poco de esa manera Pues eso, pues tirando, haciendo ese tiro raso Fijaros ese balón que casi me, me llegan a poner y... No sé, mucha... Tuvimos un poco como, digamos de... Dominamos el partido, desde mi punto de vista Siempre con respeto al rival Pero... Fijaros, ¿no? Pues la mala fortuna que tuvimos En esa ocasión Que nuestro porteo, pues no sé No estuvo atento No estuvo fino Claro que de otras Como en la primera parte nos libró Fue gracias a él, ¿no? O sea que... Nada... Yo por lo menos por mi parte Nada que decirle, vamos Y nosotros, sin embargo Bueno, pues tiramos como veis Y no conseguíamos que entrara Vais a ver más adelante también incluso Pues con la cabeza, ¿vale? Y nada, y no había forma Ese tiro que me dejan ahí Nada, tiro, la pega Bueno, ya habéis visto lo que ha pasado Tampoco vamos a decir más Y ese poquito de fortuna Que quizás hubiéramos necesitado Para llevarnos el partido, ¿no? Porque el gol que meten ellos Pues bueno, pues... Es casi más eso Pues un error nuestro Que un acierto de ellos, ¿no? Seguía pasando el tiempo Y lógicamente, pues cada vez más nerviosos Esto le suele pasar a la mayoría de equipos Tanto en la vida real Como aquí, ¿vale? Como en el juego Conforme ves que va pasando el tiempo Te vas poniendo más nervioso Ves que necesitas marcar gol Y bueno Este es partido de liga, ¿vale? Recordad que el primero lo ganamos Este es el segundo Y bueno Otra ocasión Otra ocasión aquí Pero Una Dos Y fuera de juego, ¿vale? No teníamos ese poquito de fortuna, ¿no? Que nos faltó Por lo menos Ya no digo para ganarlo, joder Pero para haberlo empatado Yo creo que lo hicimos Lo hicimos mejor que ellos Y hubiéramos No sé Yo creo que Bueno, ahí también Peligro, ojo, ¿eh? Que sacó bien el defensa Bueno Y poquito más Ya veis Minuto 84 Ya se nos estaban acabando Acabando las pilas Este centro Por parte de imperialistas Que Bueno, pues fijaros que A punto estuvo A punto estuvo Claro, nosotros ya nos Echamos más hacia arriba Nos volcamos mucho más arriba A todos, ¿no? Porque necesitábamos Un gol Como el comer Y bueno Pues poquito más Esta jugada Este cabezazo Que Bueno, pues que tampoco Que tampoco Que tampoco Quería entrar Y poco más Final del partido Y nada Bueno Ahora Pues como Como he hecho En otras ocasiones Dejo un poquito Las Las repeticiones O Lo mejor del partido ¿Vale? Lo que Lo que la CPU pone ¿Vale? Como mejores ocasiones Del partido Dejaré también Un poquito Las Las estadísticas De Fijaros Esa vaselina ¿Veis? Es que le pega Si no hubiera dejado Que botar el balón Le hubiera dado Con la pierna derecha Que es La pierna Que tengo yo Asignada Como buena Pero es que Le pega con la izquierda Y le pega Francamente Mal Bueno Este es el gol Que meten ellos Recordar El domingo Tendremos la final La subiré ¿Vale? La subiré Supongo que el lunes En cuanto me dé tiempo ¿Vale? La subiré Me he cambiado el número Porque Vi que teníamos más Que teníamos más De un jugador Con el número 10 A mí siempre me gustó Llevar el 10 Pero Pero bueno He pensado que el 77 ¿No? Por el tema del canal Pues no está mal Bueno Aquí tenéis las Las estadísticas Y nada más chavales Aquí me despido Un saludito Y adiós 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 Gracias por ver el video.